Voy a reaccionar, para que vean que a mí me da igual. ¿Cuál? ¿Cuál es esta? ¿La timba? Pero no hay la timba, es el peor día de San Valentín. Él es San Valentín. No lo he visto, ¿ah? No lo he visto. Ojo que no lo he visto. Ya, vamos a reaccionar a el peor día de San Valentín. No lo he visto, lo voy a ver en vivo y en directo, así que mi reacción va a ser genuina. Y bueno, vamos, soy fan de Inboket. Hoy, 14 de febrero, el día del amor, el día de los enamorados. El día donde toda pareja está feliz, compartiendo momentos inolvidables. Lamentablemente, para uno de nuestros streamers, no es así. Oh, qué bonito pasaron San Valentín. Miren, Quintecca también regaló, este, como que varias cosas. ¡Oye, le regaló una Switch! ¡Le regaló una Switch a su novia! Oh my God. Hablando del piloto de Dota 2, pilotiguo Bejar Kalinowski. ¿Qué? ¡Ah! ¿Quién es esto? O también conocido anteriormente como Toro Gaming. Pues lamento informarles que Pilotiguo y Olenka, al parecer, han terminado su relación después de tantas idas y venidas. Pues Olenka e Iwo no se siguen en Instagram. Y Olenka publicó... Mucha madre. Amigos, cuando ya lo dejas de seguir, ya problemas, problemas. ...o esta historia en sus redes. ¡Wow! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Me quiero yo y me quiere alguien más? ¿Estás? Me quiero yo y me quiere alguien más. ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡No way! ¡No way! ¡Oh my God! Como escuchamos, la canción dice... ...me quiero yo y me quiere alguien más. Voy a dejar de atrás. ¡Qué curioso que esta canción... Ya, con eso lo mató, lo mató. Sí, las dedicatorias. ...lo publique justo cuando Olenka se encuentre en España. Al parecer, el daño que dejó la maldita timba fue irreparable. No había cura para tal desastre. Si esto pasa con el hombre más... ¡Oy, mira esa mano, pues! ¡Mira esa mano, gente! Árbitro, árbitro. Cobra, 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 falta. ...tal desastre. Si esto pasa con el hombre más maduro del... ¡Oy, oy, oye! Yo le dije así, era el amigo. Eso no se hace. ...el mundo que nos espera a nosotros. Esa es roja, dice. Comencemos. ¡No! ¡No! Que es un baile de maduros, dicen. Me encanta. Este día, Sideral se conoció Maradona a la mano de Dios, dice. Hace ya unos días, corrían las malas lenguas. Decían que Pilotigo y su amada Olenguir... ...habían terminado su relación. Y esto me sorprendió bastante. Ya que, como sabemos, hace dos meses... ¡Qué chucha hago viendo esto, weón! Corrieron rumores que estos dos tórtolos habían contraído matrimonio en Cusco. Incluso estaban demasiado cariñosos en Instagram. Ella le dedicó unas preciosas palabras a su amado, donde en pocas... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo soy chismosa, ya, yo quiero leer esto, dice. El llevar una relación de años nunca es sencillo, es verdad. Siempre habrán discusiones, peleas, pensamientos diferentes, pero solo tú y yo sabemos por lo que hemos pasado. Lo demás siempre quedó y quedará en un segundo plano. Ya son cuatro años juntos con altos y bajos, pero con el amor y el cariño intacto. Oye, bastante duraron. Las palabras le decía que el amor y el cariño en cuatro años de relación estaban intactos. Esa risa. Yo lo vi en una iglesia, me dijeron. No sé cuál da más risa. Hasta que latimos los empares, me dijeron. Oye, mi puta. Justo me percibí. Oye, Milno, se entrariste, me están llamando. Hola, bien. Se casó, va. Hasta que latimos los empares, me dijeron. Oye, justo me percibí. Oye, Milno, se entrariste, me están llamando. Hola, bien. Se casó, va. No sé, huevo, un besito para Alexander me encontró. Oye, de repente, ¿no te vas a dejar esta casa de busco? Cosa que fue una total mentira. Pues luego de tanto terminar y regresar, las cosas van cambiando. Nada sigue siendo igual. El amor se va agotando. Pero bueno, esto nosotros ya lo teníamos previsto. Todos los guaguitas sagaces y perspicaces sabíamos que esta relación tarde o temprano terminaría. Olenca hace unos días publicó en su historia su viaje a Francia. Muchas fotografías llenas de felicidad y de tranquilidad. Oye, Francia es muy bonito, muy bonito. Incluso muchos guaguitas sagaces. Qué rico, Sucrepe. Sucrepe. La Torre Eiffel. Oye, pues si ya estás en Francia ya, ¿qué te vas a acordar de volver al Perú? Y menos si tienes a alguien. Ya fue, ya. Ya está en Francia nomás. Mencionan que Olenca ya encontró a un verdadero piloto. A la mierda. A la mierda, a la mierda, bro. Es que a veces la depresión hace que uno coma mucho también, pues, ¿no? Uno por ansiedad, por tristeza come bastante. Todo esto sería solo un rumor. Sin embargo, Olenca recientemente subió una historia con la letra de una canción bastante curiosa. Pues parecería que anda mandándole indirectas a su ex pilotivo de Quinta. Lo más curioso de esta canción es que justo se da cuando Olenca se encuentra en España. Lugar donde ya sabemos por historia básica, fue la primera ruptura entre Higua y Olenca. Pues ella le había dicho que posiblemente se quede a vivir en España. Por lo tanto, terminaron su relación. ¿Qué es esta mierda, mamá? Como que los cholo hijos de los días contados disfruta más. Esa gente haciendo sus edits de un sol. ¿Qué es esta mierda, mi? Ya volví del futuro y al mitro le diagnosticaron cáncer a la mitra y un nuevo tipo de gonorrea conocida como la cholenrea. Dejando a Pilotivo llorando en frente de cámaras, apenado y acongojado por fatal noticia. No obstante, en unas semanas, Olenca regresó a Perú y por lo tanto también con Pilotivo. Curiosamente, hoy se encuentra otra vez en España. Tal vez Olenca ya no siente nada por Higua y ha encontrado a una nueva persona. Sin embargo, Higua ya no está sufriendo como antes. Recordemos que la última vez que Higua y Olenca terminaron su relación, Higua se fue de viaje. Y en todas las fotos mostraba su melancolía y tristeza. Dejó un tiempo el stream y se dedicó a la soledad por unos días. No obstante, cuando regresó, seguía aún algo cabizbajo y con pequeños momentos de locura. Higua es maduro y guó. Higua de un guanil cuanto le pones a las palabras. ¡Oy, bro! ¿Cómo que no sabe bailar, tiba? Sí sabe, sabe timbear. Acá están viendo, está que tiran los pasos prohibidos. ¿Cómo que no sabe timbear? Sí sabe timbear. ¡Oy, bro! Ahora, en la actualidad, Higua ya no demuestra debilidad alguna. Está como siempre siendo el proyecto de Twitch. Al parecer, en esta ocasión, la ruptura ya no le duele tanto. O capaz, solo se está aguantando todo el dolor para no quedar nuevamente como un payaso. Y no ser otra vez la burla de su público. ¿De dónde sacan estas cosas, Dios mío? Es triste como la saga de la maldita timba que... Oye, me asusté, ¿ah? Por un momento... Por un momento pensé que esta imagen era real. ¡Te lo juro! Duró casi medio año. Haya causado tanto daño. No me pongas en la cima de mí. Esos pasos tan sensuales entre la beba y el Lenka. Ya basta, ya. Llegaron demasiado lejos. Solo sabemos... Esa mano, bro. Esa mano. Esa es tarjeta roja. Esa es tarjeta roja. ...que posiblemente esta historia ya haya terminado. Sería demasiado vergonzoso que luego de unos días regresen nuevamente. Porque parecería una relación de dos adolescentes que terminan y regresan. Pero esto es casi imposible que suceda. Ya que Pilotivo es un hombre demasiado maduro. ¡Saludos! Yo, Pilotivo. Yo soy Pilotivo, hermano. Este 14 de febrero, el día de la... Oye, que precisos para sacar screenshots. Y para... Invoque es el mejor haciendo videos, se los juro. Pilotivo pasará su día sin su amada airemosa. Pre-14 en cine, caleta. Gente, si no quieren estar sad, nunca vean La La Land con Chisoo. Si no vean La La Land, gente. Es una película muy fuerte. Si es que les gusta las películas románticas, van a llorar con esa película. Muchas gracias. Es muy fuerte, es muy fuerte. Estoy viendo videos de Invoque en Dota. Porque la gente pidió reacción. Mientras que Olenka se encuentra en España. ¿Qué categoría pongo? Qué rico, gente. Me dio hambre. Para terminar el video, vámonos con una frase de Pearl Buck Luján. Podría faltar la frase de... El amor muere. Solo cuando su crecimiento para. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejarme un rico like. Muy buen video, ¿ah? Muy buen video, muy buen video. Te lo juro. Se ganó su like. Se ganó su like, gente. Se ganó su like por hacerme reír. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nada, o sea... Así son las relaciones, amigos. A veces... Cuando se acaba el amor, pues ya se acaba todo. Y la culpa la tiene la maldita Timba, ¿no? En este caso, sí. Sí, un baile puede destruir una relación de cuatro años. Es increíble, de verdad. Buti debió ganar. Ya, una más, una más, gente. Oye, muy polémicos son estos videos, o sea, muy polémicos.